...y una chica más con ellas, también. ¿Ya se cansaron? Yo no los he escuchado, ¿ya se cansaron? Oigan, pero que va bien más sensual, ¿verdad? ¿Vale más cachorros, querés? ¡Ok! ¡A la gente lo que pida! Y subimos a otra soltera o casada. Esos shots están abajo, ¿verdad? ¡Sí! A ver, que se escuchen, ¿verdad? ¡Abajo! 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 No los oyes, por eso no va para abajo. Así o más. ¿Qué dice el público, ella también? ¡Sí! ¡Vaya bien! ¡Vaya bien! ¡Vaya bien! ¡Vaya bien! ¡Tambiu! ¡Vaya bien! ¡Vaya bien! el patrón, otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Era! ¡Otro chiflidos! ¡A ver, los chiflidos! ¡A ver, los chiflidos! Yo creo que ellos lo han escuchado, así que se deleten. ¡Otro chiflidos! ¡Ahora sí escucharon! ¿Qué otro quiere ser un afortunado en ayudarles a quitarse mis chiflidos? ¡A ver! ¿Quién les ayudará? ¡Allá me están cargando! ¿Qué quiere, quiere ayudar? ¡Ah! ¿Qué quiere, el qué? ¡Qué quiere! ¿De quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? A ver, ¿qué dijo yo? A ver, todos fíjense bien, vamos a hacer una cosa. Les vamos a dar el bikini. Todos levantamos la mano y vamos a brincar. Al cabrón que yo le hago la mano más arriba, se lo voy a regalar, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver a todos, a todos los calientes y desgarrónos. ¡Más arriba! Más arriba A ver Más arriba Más arriba Aquí estás más arriba Oye, estás muy tapadita el día de hoy ¿Verdad que sí? Quiere que se vea más Mucha ropa Mucha ropa Empezamos por arriba o por abajo Arriba o abajo Arriba o abajo ¿Abajo? Que se mueve No se mueve Que se mueve Que se mueve Que se mueve Que se mueve E A ver ¡No se quede callado! ¡Sí, dale! ¡Ahí está la hora! ¿Más? ¡Más! ¡Qué público dice más! ¡Sí! ¡Y me van a llorar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte allá atrás! ¡Sí! ¡Una ropa al diablo! ¡Ahora no los escucho! ¡Qué es lo que quieren! ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Muy en pantalón! ¡Ahí está la ciudad para Joliva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¿Quieren que regrese? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver si voy aquí y también voy a regresar! ¡A esa de nuevo, ¡déle aplauso! Más fuerte ¡Eso! Pero más al frente para las fotos ¡No se escucha! ¡Es lo que quieren! Que se acabó la fiesta ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¡No! ¡Que siga la fiesta! ¡Déjense, cantores!